Hola mis amigos de byanthonyagape.com El día de hoy quiero poner un nuevo tema en la mesa Una frase que leí me llegó muchísimo y tiene mucha razón Tú no recibes lo que das, porque mucha gente dice Da amor y vas a recibir amor, y suena muy lógico El karma, la biblia, muchas influencias espirituales, religiosas Siempre hablan lo mismo Pero no, no es realmente cierto Tú no das amor para recibir amor, tú das lo que eres tú Si tú tienes amor, das amor, no esperas recibir amor Porque tal vez la persona a la que le diste no tiene amor en sí Y no te puedes regresar a eso Y algo que me marcó muchísimo fue eso ¿Cómo yo puedo dar algo que no tengo? ¿Cómo puedo vivir esperando recibir algo cuando la vida no es así? Nos encontramos con gente buena en el mundo Y también con gente mala De la gente buena obviamente vamos a recibir cosas buenas Porque tiene eso en su vida para dar Y de la gente mala lamentablemente por más bien que le hagamos No puede darnos algo que ellos no tienen Tiene que ser Dios En ellos primero sanando y dando Para que ellos puedan reflejar eso Y hablando del reflejo Que es el tema que hoy quiero poner Nosotros estamos reflejando algo Hay muchas corrientes hoy en día que dicen Descuídate, no te arregles No te pongas bien No te pongas alaja Por decirlo de una manera Y eso es una mentira Porque nosotros debemos proyectar O ser reflejo de lo que tenemos en nuestro interior también Obviamente hay casos En que las personas No tengan las circunstancias para Arreglarse Tal vez no puedan comprar ni siquiera un jaboncillo Para bañarse Y tengan que andar en la calle Como hasta donde les alcance Es un caso muy particular Pero una persona que si puede hacerlo Y no lo hace Es porque algo está pasando en su interior No es porque simplemente llegó A una nueva escala mental Moral Que dice No, es que yo no necesito eso para sentirme bien Porque ya sabemos que es una mentira Tú no lo haces por sentirte bien Sino porque tú estás bien Y eso me ha preocupado muchísimo en estos días Salí la semana pasada Ustedes saben que estamos en un tiempo de cuarentena aún En mi país, en Ecuador Llevamos 50 días y un poco más Y ha sido muy difícil Salí Y vi un montón de gente muy mal arreglada Yo en la casa paso mal arreglado No les voy a mentir Pero al momento de salir me arreglo Me pongo La ropa que siempre he sabido usar Sacado de ese lugar escondido Los sneakers que Tan orgullosamente tenía Y mostraba Y aquí en la casa ya solo estoy en calentador Pero decidí salir Y ver lo que pasaba Y había mucha gente que parecía Como nunca en su vida hubiera tenido nada Con la ropa de la Navidad Con la ropa no solo era calentador Sino era ropa desaseada Y me comencé a dar cuenta de algo He estado comenzando a vivir también así Porque El hecho de como yo estoy También me muestra interiormente Como estoy No es solo el hecho de lucir De aparentar No estamos en ese punto De aparentar Sino de mostrar Como estoy Y si yo me siento mal Me muestro mal Por eso incluso Jesús decía Que cuando ayunes No seas hipócrita Que incluso busques aparentar Estar así mal Que la gente Ay pobrecita Mira se está muriendo de hambre Y esa no era la idea Sino era una reflexión interna Sino Que no estés aparentando Dolor y cosas por el estilo Sino que te laves la cara Que te pongas bien Que te haces Esa era la idea Y que le entregues un Digno fruto Del corazón a Dios No sé cuáles son Las circunstancias hoy en día Pero Te quiero Invitar a la reflexión De que no te dejes ganar Primero en el pensamiento Y escúchame bien Primero en el pensamiento Porque ahí es donde nace Toda nuestra forma de ser Si somos renovados En nuestra mente Eso es lo que llegamos a ser Si nuestra mente Nos dice Estamos mal Ya no vale la pena Estar bien Porque antes Dios les decía Aunque no salgas De la casa Los que me siguen Vaya Antonio y Agape Saben de que También tengo Un canal Que se orienta A consejos De etiqueta Y de estilo Y en uno de esos episodios Yo dije Aunque no salgas De la casa Vístete bien Porque tú no sabes Quien puede llegar A tu casa A visitarte Y hoy en día Dice uno Pero ahora ya no hay como Porque nadie puede salir A la calle Cuando quiere Y nadie puede visitar A nadie Para que voy a estar bien Nadie me puede visitar Y ese pensamiento Comienza a clavarse En nuestra mente Espiritualmente Para que voy a estar bien Si nadie me va a visitar Para que voy a estar bien Si nadie me va a ver Predicar Para que voy a estar bien Si no puedo salir A evangelizar Y poco a poco Hace Un hueco En nuestro espíritu Ese pensamiento Para que voy a estar bien Si es que nadie Me puede ver Y ese es el peligro No dejes Que comience Por la mente Tenemos que estar bien En todo En nuestro pensamiento Principalmente Porque aquí En la casa Donde nadie nos visita Vamos a comenzar A ser personas Totalmente diferentes Y esa no es la idea Si no tenemos que ser Personas que demuestren Esa sanidad interna Primero Y después externa Gracias mis amigos Por haber escuchado Una vez más Un episodio De Vaya Anthony Agape Espero verlos pronto Y recuerden Estén bien Primero en nuestra mente En nuestro espíritu Y que eso se refleje Para que otros puedan verlo Primero en nuestra mente Gracias.